ya vieron mi camisita, esta bien mona, me da que si, uy que bonito hola que tal mis almas preciosas, chulas, hermosas, les mando un besote y un abrazote a todos y a cada uno de ustedes pues que creen, pues ya regresamos de la marcha que estuvo padrísimo, les quiero agradecer tanto amor que le han dado ese video de verdad que no lo puedo creer, bueno si lo puedo creer, bueno gracias, obviamente todo esto es gracias a todos ustedes ya llegó a las 2700 vistas y sigue corriendo, muchísimas gracias, también llegamos de la Ciudad de México porque no nos fuimos a la marcha de la Ciudad de México, en la marcha número 41, estuvo padrísima, genial si quieren pues váyanse a revisar esos videos, pero no se salgan de este, esperense tantito, esperense tantito ¿sale? espérense, todavía no vayan a verlos y de verdad quiero agradecer muchísimo todo este amor a todo mi equipo gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar presente, a mi morenito, el güerito, el señorito Álvarez, Poyotín Ciro, Laura, Juan, Emanuel, que nos faltó Mayra, gracias Mayra, gracias Manuel por esas fotografías padrísimas de verdad, vayan a mi Instagram que ahí están todas las imágenes, ahí las pueden ver, de verdad que es un trabajo precioso estuvo, poca a poca la marcha, la verdad nos encantó, nos encantó, perdón es que estaba tomando un alcoholito no es cierto, era una limonada pero estaba gasificada, bueno, pero la verdad la pasamos genial en la marcha la neta tuve la oportunidad de conocer a muchos y a todos ustedes, perdón si no digo nombres, pero soy bien estúpida tengo dos cosas que no me puedo grabar, uno los nombres, dos, las direcciones, soy malísimo para eso pero los amo, los tengo aquí y aquí, muchas gracias por darle mucho amor a este canal ya la familia está creciendo cada día más, de verdad no lo puedo creer que cada día que me levanto pues que hay más suscriptores, muchas gracias y no les quiero hacer, no les quiero hacer ay estúpida, no quiero hacerles este video más largo el día de hoy como ya vieron pues, ah también quiero mandarle un saludo a Kenia, Kenia hermosa chula que ya se nos casa la mugger manda, te nos casas, felicidades, quiero estar ahí, invita, invítame estúpida ¿sale? tenemos que estar ahí y aparte si hice un tatuaje de la Alaska, felicidades amiga yo quiero un tatuaje como ese, que chido así es que pues, ahí nos vemos oigan también quiero presumirles, o sea no estamos de frente, verdad nada que perdiendo como siempre pero salimos del video de la señora escándala y les voy a dejar el link del video aquí abajita en la caja de descripciones y ahí es que salimos de espalda, si se ve el pinche gorila rojo yo, el güerito y mi morenito ahí, una peluca de colores aquí les voy a dejar la imagen, en este recuadro la verdad estuvo genial y gracias señores escándala tenemos que brillar así es que, bueno, recuerden también suscribirse y compartirlo perdón si estoy hablando mucho, pero la verdad si quería agradecerles todo el cariño y amor gracias por lo que han hecho, se los agradezco muchísimo y les mando un besote en sus pikachus, muchas gracias eso es frase de la Yoyis, perra, maldita bueno, pero de verdad estoy muy contento, suscríbanse y compartan y es muy importante que le den click en la campanita para que de verdad se enteren cada vez que yo subo un video lo vean, le den mucho amor, por favor por favor, necesito su ayuda, por favor en la que monetice les prometo una peda, no se crean como dice la Sailor Fact, pues yo les invito a las caguamas pero, como ya vieron en el video, en el título pues el día de hoy vamos a hablar de amigos los amigos son muy importantes en la vida de todos y creo que juegan un papel muy importante en nuestras vidas así que pues, les voy a dar 7, 7 recomendaciones espérame, espérate, no voy para allá, espérame les voy a dar 7, 7 puntos para identificar a un amigo tóxico que eso está del nabo, no deben tener amigos tóxicos y esos 7 puntos les van a ayudar a identificar a ese amigo tóxico hola Antonio y les voy a contar también una pequeña historia al final ojalá se queden al final y también les voy a dar unos puntos muy importantes para que una, ay estúpida mosca unos puntos muy importantes para que hagan que una amistad crezca y sea fructífera así es que, vamos a darle comienzo y vamos a empezar desde la raíz no, les voy a dar 7 puntos qué estúpida, hazme muy mal, perdón, sorry déjenle tomar un tantito me inspiro no ok y primero les voy a dar la definición según Wikipedia según Wikipedia qué es la definición de amigo apoyen a Wikipedia porque si no aportan pues va a desaparecer y pues como que eso no está bien dice amigo de latín amicitas or amicitia amigos amigos es una relación afectiva entre dos o más personas es una de las relaciones más comunes en una persona a lo largo de su vida ya está ahí eso es lo que dice Wikipedia pero lo personal yo creo que una amistad dice este que es una relación afectiva entre dos Jotas amigas lo que sea que hay confianza y amor mutuo y recíproco amén esa es mi definición de un amigo así es que al final les voy a contar una historia ojalá no se ofendan todos los que escuchen esta historia porque me nace del corazón así es que les voy a dar los 7 puntos ay no qué estúpida los 7 puntos para identificar un amigo tóxico así es que vamos a dar comienzo número 1 entre amigos no existe competencia un amigo tóxico todo el tiempo se está peleando contigo y está tratando de ser mejor o ponen competencia amigos que tiene en otra parte y eso no está cool porque un amigo no va a competir contigo al contrario va a crecer contigo y va a hacerte hacer mejor persona así es que pues un amigo un buen amigo no compite contigo amigo tóxico número 2 un amigo tóxico siempre habla de sí mismo todo el tiempo el punto de partida es el mismo entonces eso no está bien un amigo que se hace llamar tu amigo siempre está interesado en tus problemas un amigo de verdad no es de que comiences a hablar de algo y al final terminen hablando del mismo eso no es un amigo de verdad así es que amiga date cuenta que ese es un amigo súper tóxico así es que chao bye número 3 un amigo de verdad nunca te va a criticar nunca te va a criticar y obviamente si te va a hacer una crítica pero es una crítica constructiva también le haces una crítica y no la acepta aguas ese es un amigo tóxico muy muy tóxico porque el amor y la amistad es mutua número 4 si eres tú el que inicia siempre las reuniones aguas 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 amigas porque mis almas preciosas usualmente una persona que quieres y que te quiere pues lo más padre en una relación de amistad relación afectiva una relación con un chacal pues obviamente siempre quiere estar en contacto contigo aguas si tú eres el que siempre comienza las reuniones y la otra persona se pone de que desaparece del mundo y tienes que estarlo buscando aguas ese es un amigo tóxico porque yo siento que para la familia el chacal el marido y los amigos siempre hay tiempo porque hay prioridades número 5 un amigo tóxico siempre te va a culpar de todo nunca va a aceptar su culpa de que puede que sucedan cosas y un amigo de verdad no te va a culpar siempre va a tratar de entenderte y de echarte la mano así es que aguas con ese amigo tóxico que de todo de todo te culpa número 6 pues un amigo tóxico pues eso de que se pone frío y distante aguas amigas un amigo tóxico suele hacer eso te voy a poner un ejemplo bien sencillo ponle que la semana pasada o ayer antier tú y tu amigo se pusieron a platicar a compartirse los secretos a darse detalles del chacal y de repente que ya no te habla y que se pone free y distante y no te contesta los mensajes no soy yo es la silla eso significa que es un amigo tóxico aléjate de esas personas neta no las necesitas en tu vida número número 7 pues un amigo tóxico siempre se enoja de la nada eso es muy frustrante de que se enoja por cualquier cosa número 1 tú no necesitas ese tipo de personas en tu vida porque una persona con la que estés tensa todo el tiempo no tienes por qué estar forzado de estar con alguien que te hace sentir incómodo es como estar acompañado y sentirte solo eso es lo más triste que existe en el mundo ok y aparte les voy a dar también unos puntos que yo considero que son bases para una buena amistad sana y bonita así es que yo creo que estos puntos a ver si no les aburro sorry pero el número 1 es la química así como las relaciones con el marido con la familia porque realmente hay ocasiones que con la familia hay familiares con los que no tienes química y pues nada que hacer así es que principalmente si vas a escoger una vas a escoger ay perdón ya ando hablando de escoger perdón si vas a escoger una persona para para tener una amistad algo bonito pues obviamente que se caigan bien haya química si no chao bye número 2 esa persona ese amigo que tienes así que hay ese prospecto y sientas que hay mucha química obviamente también se tiene que ganar tu confianza y viceversa tú te tienes que ganar también su confianza porque hablo de la confianza porque si vas a ser un amigo de esos que le cuentas algo y ya después anda de que ay el almarazme con todo esto eso no se hace tienen que ganarse su confianza la confianza se gana a pulso así es que tiene que haber mucha confianza amigas amigas mis almas preciosas estúpida que número 3 esta es yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que haber en tu amistad tiene que ser el respeto les voy a dar un ejemplo es muy muy común que entre nosotras amigas amigos lo que lo que quieran todes tiene que haber ese factor que es la el respeto obviamente pues hay el chescarrillo con el amigo de que estúpida babosa tarada no sé pero obviamente después de ese desmadre tiene que haber mucho respeto al hablarte al opinar al criticarte al darte un buen consejo siempre tiene que existir el respeto el respeto hacia ti y a los que hay en tu alrededor así es que si quieres un amigo tiene que haber mucho respeto un amigo que te falta el respeto no es tu amigo por mucha broma que sea wey también tienes sentimientos ahí me proyecté perdón Antonio ups número 4 es muy importante que una amistad se base también en mutuo apoyo obviamente pues que tienes un problema y que quieres desahogarte obviamente tu amigo no tiene que estar las 24 horas contigo pero si tiene que tener ese espacio pues para entenderte para platicar así es que un amigo una verdadera amistad tiene que valerse en eso un amigo está en las buenas y en las malas y sobre todo en las malas así es que amigos si tienen un problemita y que pues eso de que tu amigo no está presente pues aguas porque puede caer en ser amigo tóxico y el último y muy importante número número 5 es muy importante y no más importante que los demás pero si tiene que ser a la par todo tiene que ser recíproco un amigo de verdad siempre está interesado en lo que te sucede y viceversa no se es quien se coma al amigo ni viceversa tiene que ser todo recíproco tiene que ser igualitario a la par y créanme que una amistad con esas bases va a ser lo más longeva y la mejor experiencia de tu vida tener un amigo a la neta no tiene precio y pues mis almas preciosas esos fueron algunos puntos de los que yo realmente quería decirles para que neta es muy importante así como una pareja también identificar amigos que aporten cosas buenas a tu vida y como les dije en un principio les voy a contar una story time de ping pong así de volada porque pues el tiempo aquí es muy caro y la edición está bien caraja así es que mis almas preciosas obviamente les quiero advertir a todos los que vean este video no se lo tomen personal no crean que se los digo a todos yo tengo muchos amigos pero obviamente quiero poner un pequeño ejemplo yo soy muy amiguero me gusta fomentar relaciones amistosas con muchas personas y hay una cosa que yo me di cuenta desde que yo estaba en Irapuato yo tenía una la neta nunca he sido de muchos amigos pero es porque yo estaba encerrado en mi propio mundo pero la neta yo me di cuenta que tener un amigo es algo es un tesoro invaluable y llegando aquí a León pues hice muchas amigas hice muchas amistades incluso quisimos hacer cosas muy importantes pero aquí hay una situación yo odio así es que aguas con lo que digan yo odio una persona que mienta y sobre todo que tú me digas pura y te prometo que voy a hacer esto y a la mejor no lo haces o sea eso sí sí es motivo de que yo me enoje eso sí es motivo para que yo me enoje así es que yo odio ese tipo de situaciones la verdad eso sí me pone muy mal sí me hace enojar un buen así que yo con un grupo de amigos en general yo entendí presiden y rapato tuve un amigo que pues fuimos uña y carne y la neta me decepcionó mucho porque a lo largo de esos años cuando yo me vine a vivir aquí a León no me apoyó en esto que yo amo y yo no sé por qué se empezó a alejar y empezó a tirarme un montón de mierda y yo creo que un amigo no hace eso un amigo está para apoyarte para ayudarte entonces yo decidí realmente desterrarlo de todo porque no es una persona que aporta algo bueno a mi vida mi mamá todos los días me habla mami mi mamá ve estos videos te amo viejita mi mamá ve estos videos estoy divagando pero bueno ya es momento de story time así es que me puedo equivocar entonces mi mamá me habla todos los días todos los días me está marcando y cómo estás eso sí es como medio creepy como que te estén vigilando no pero yo estoy así educado yo sé que yo tengo entendido que las personas que tú amas pues yo quiero saber que estén bien que hayan comido y yo eso es lo que quiero para una amistad de repente mi amiga Araceli pues se alejó quién sabe por qué y Araceli pues te estoy esperando gracias espero que veas este video te amo te mando un beso en el Pikachu y a Dani también y también se me hace muy raro pero también yo le quise dar su espacio para que ya pues no sé hay algo que tenga ahí pues ojalá Dios quiera que que le eche la mano pero amiga sabes que yo estoy para ti te lo quise decir también tengo otro grupo de amigos donde está la Lupita Calleja y está Edgar el güero Manuel Gabo Cristian y pues saben estúpidas que pues las amo les mando un besote también en su Pikachu gigante pero oigan yo me choqué mucho y sé que este video no lo van a ver porque no me siguen que malo amigos tóxicos no se creen pero neta o sea yo soy una persona que me gusta saber cómo están y a mí me caga que me dejen ahí en el teléfono que no me contesten los mensajes o que digan que si van a ir a la reunión que te hiciste en tu casa me estoy proyectando y que no lleguen y que le hiciste pizza bien rico pero bueno cada quien tiene sus ocupaciones pero oye se me hace muy muy triste que hay amigos que oye un amigo es una planta como una relación hay que cultivarla hay que regarla y para que eso florezca y sea muy fuerte pero bueno mis almas preciosas no me quiero alargar más ya porque siento que ya se hartaron porque yo no y esta silla hace mucho ruido tiempo muerto entonces pues recuerden que yo los amo de Veneta los amo los quiero mucho muchas gracias por estar aquí recuerden suscribirse compartirse recomiéndenme con la amiga mira mira este Joto que hace videos muy bonitos pues y que te instruye pues recuerden suscribirse ya lo dije al principio pero recuerden que los amo suscríbanse compartan denle click en la campanita y nos vemos en otro videito más recuerden que los amo muchísimo se los repito mucho pero es porque si los amo mucho y gracias por todo y nos vemos próximamente en otro videito más ya me están cargareando así es que ya me voy nos vemos y los amo bye mua 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 Gracias.